Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video. El día de hoy me encuentro con mi tía Mariana y vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer tía? Tamales. Tamales. Es algo que a mí me gusta mucho y el día de hoy mi tía me va a complacer a mí, a servirme. Tamales, chicos, escucharán bien. Lo que vamos a necesitar es harina de maíz. Harina de maíz. Y tenemos acá hirviendo agüita con manteca, chancho, mantequilla y sal. Ya, si espero que la escuchen porque está hablando un poquito bajito, vamos a subir un poquito más el volumen. Y de lado de acá tenemos quesito. Quesito con qué tía? Con achote. Para que le dé un color a nuestro tamale. Y también necesitamos hojitas. ¿Qué son estas hojitas tía? Hoja de puse. Eso, lo que escucharon porque no lo puedo pronunciar y yo se me traba la lengua. Así son estas hojas, que más adelante lo vamos a ver mucho mejor cuando comencemos a limpiar. Así que vamos con el proceso. ¿Qué vamos a hacer ahí tía? A poner la harina en la huelvida. Ah, ponemos la harina ahí para que se cocine. Ya, ahí lo vamos a dejar hasta que se consuma todo el agua. Yo la verdad que yo no he hecho. Yo lo que he hecho es comer nomás. Porque no sé hacer. Iba a dejar que se consuma todo el agua para empezar a hacer la masa. ¿Qué está haciendo tía? Moviendo para que se cocine igual todo. ¿Y lo dejamos qué tiempo? Cinco minutos más o menos se cocina. Aquí estamos con el siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer tía? Vamos a ponerle un huevo. Un huevito le vamos a poner que se cocine con la masa caliente. No, ya está fría la masa. Ya está fría la masa. Uno nomás, si no se nos hace muy igual. Un solo huevito. Un huevito. Un huevamente amasamos. Para mezclar el huevo. Hay que amasar para que la masa no se pegue. Hasta que la masa no se pegue en las manos, dice. Ahí dividimos la masa para poderla amasar mucho mejor. Ya se enfría. Para que se enfríe. Y ahora sí vamos. Ahí los tapó para que no se enfríe la masa acá. Ahí va a ser un tamal. Con un trapito mojado. Hacemos un poquito para acá las hojas del puse. Y limpiamos. De todos los dos lados. De todos los dos lados. Vamos. De los dos lados. Sí, necesito el trapito mojado. Así queda limpiecita. Ya terminamos de limpiar todas las hojitas. Y vamos al siguiente paso. Le dimos la hoja aquí para tres tamales. Recuerda el tamaño de la hoja. Ahí sale para uno. Y pasamos el piso. Un piso. Tres de una hoja. Ahí cogemos un tamalito. Ponemos de acá. Hacemos de así. Envolvemos bien el bolito para que no se vaya a salir el queso. Y así continuamos con todos. Y así hacemos todo. Hacemos todas las hojitas. Ya. Vamos a ir a cocinar. Los tamales. A cada hoja. Aquí le pongo una cosita para que no se vayan al fondo. Se me hundan. Ahí está el agua ya hervida. Ahí está el agua hirviendo. Y ahí coló coló hasta mal en la cita. ¿Más? ¿Más? Vamos a tocar con la misma hoja. ¿Qué tiempo le dejamos cocinar? 40 minutos por lo menos. 40 minutos. ¿Qué cosa está haciendo? Ya ha pasado una hora siquiera. Vamos a ver si ya está. Miren, tiene harto quesito. Está muy rico. ¿Por qué se hablaba? 10 de 10. Nos vamos a despedir. Vamos a llamar a la tía Mariana. Vamos a llamar a la tía. Está muy rico. 10 de 10. Gracias por complacer a la sobrina. Nos despedimos tía. Chao. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta el próximo video. Espérenlo.